Las imágenes que muestran objetos voladores no identificados volando sobre cuatro buques de guerra de la Marina frente a la costa de California en 2019 son reales, según lo confirmó el Pentágono. Integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tomaron las fotos e hicieron algunos videos. En las imágenes se puede ver a uno de los objetos con forma de pirámide y otros similares a drones. Sobre estos últimos, según registros de vuelo, los seis misteriosos objetos acecharon a los buques a una velocidad de hasta 40 millas por hora y mayor maniobra que la de los drones militares. Ante esto, la teoría de que se trataba de drones podría ser descartada. Las fotografías que se dieron a conocer al mundo fueron inicialmente filtradas de una investigación que realizaba el Pentágono sobre estos ovnis y luego dadas al documentalista Jeremy Corbel. Esta confirmación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos se da luego de que el almirante y jefe de operaciones navales, Michael Gildy, revelara que no sabe de dónde salieron estos objetos. Como se recuerda, el Pentágono ya había publicado diferentes grabaciones en donde pueden verse ovnis en 2004 y 2015. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, al dar a conocer tres videos de objetos voladores no identificados que fueron grabados por pilotos estadounidenses, señaló que difundía los videos que se habían filtrado por Internet en años anteriores para eliminar cualquier tipo de malentendido sobre el origen de las grabaciones y la veracidad de lo que en ellas se ve. Además, añadió que los videos mostraban fenómenos aéreos inexplicables. Semanas atrás, Jaime Eshed, ex jefe del Programa de Seguridad de Israel, dijo que los extraterrestres al parecer viven entre los seres humanos y que de hecho existe una supuesta federación galáctica. En entrevista con el medio israelí Yediot Aronot, el profesor israelí de 87 años, aseguró que no tenía nada que perder y que por eso se atrevía a decirlo. Jaime Eshed afirmó que tanto Israel como los Estados Unidos han decidido mantener bajo reserva durante muchos años la supuesta llegada de extraterrestres al planeta Tierra. Para Cartago al Día, les informó Harold Mauricio Rayo.